¿Por qué comer 5 o 6 veces al día? Acostumbrarse a comer varias veces al día tiene una serie de beneficios metabólicos. Los niveles elevados de insulina impiden la oxidación de grasa, pero al comer cada 3 horas, ingestas que incluyan proteína, se estabilizan los niveles de glucosa en sangre y por ende los de insulina. Cuando haces 3 comidas grandes, el cuerpo segrega más insulina en esas comidas en comparación cuando la comida es pequeña y la protagonista es la proteína. Come regularmente también ayuda al hígado y a los músculos a reservar de manera más eficiente el glucógeno, carbos. Esto contribuye a prevenir que el cuerpo utilice la masa muscular como fuente de energía, lo que a su vez ayuda a que nos recuperemos más rápido del entrenamiento. Cuando comes varias veces al día, tus reservas de nutrientes están en un nivel óptimo y esto te permite mantener los niveles de energía elevados, así que puedes entrenar con intensidad aun cuando estés en un plan de pérdida de grasa. Al mismo tiempo, el cuerpo puede procesar de manera más eficiente los macronutrientes. La grasa puede moverse por el sistema más rápido, menos grasa será absorbida y la que permanezca será utilizada, hormonas, etc. Hacer la digestión genera un gasto energético en el cuerpo, quema calorías. Esto se conoce como un efecto térmico de los alimentos. Por eso es importante incluir proteína porque el cuerpo quema 30% de sus calorías en la digestión. Y recuerda, al comer cada 3 horas, controlamos el apetito y disminuimos la ansiedad. El apetito se incrementa cuando los niveles de glucosa en sangre disminuyen. Esto ocurre cuando pasas más de 3 horas sin comer. También porque la grelina que estimula el apetito se eleva aproximadamente cada 4 horas. Así que en lugar de consumir 1500 a 2000 calorías en 3 comidas, divídelas en comidas más pequeñas e ingiérelas cada 3 horas. La sincronización de nutrientes La sincronización de nutrientes es un enfoque muy eficaz para perder grasa. Sobre todo cuando se refiere a los carbohidratos, pues está sincronizado tu ingesta a tu ritmo hormonal, sacando así un mejor provecho. En ciertos momentos del día, tus músculos son más receptivos a la absorción de carbohidratos. Es decir, durante esos periodos, tu sensibilidad a la insulina está en un punto más alto. Esto significa que se necesitará menos insulina para almacenar la glucosa que se produce a partir de los carbohidratos. Arroz integral, avena, batata, granos, etc. Cuando se eleva la insulina, tu cuerpo no es capaz de movilizar o quemar los ácidos grasos, es decir, la grasa acumulada. La insulina es una hormona de almacenamiento súper potente. Ella agrupa la glucosa en la sangre y la transporta a las células que la necesitan. Si los músculos y el hígado están llenos de glucógeno, la forma en la que se reservan los carbohidratos no van a ser capaces de almacenar cualquier glucosa adicional. En este caso, la insulina toma este glucógeno y lo convierte en grasa que se almacena en tejido adiposo. Cuando buscas perder grasa, la meta es mantener la insulina baja durante todo el día. Por esta razón, se debe cuidar muy bien la ingesta de carbohidratos, no solo por la cuestión de calorías, sino por la respuesta hormonal que ellos generan. Es muy distinta a la generada por la proteína y la grasa. Por esta razón, se debe cuidar muy bien la ingesta de carbohidratos, no solo por la cuestión de calorías, sino por la respuesta hormonal que ellos generan, que es muy distinta a la generada por la proteína y la grasa. Los carbohidratos tienen una mayor influencia en los niveles de insulina. Los mejores momentos para comer carbohidratos son en la mañana. Cuando te despiertas y antes o después de entrenar. De noche no es recomendable, sobre todo si no los toleras muy bien y tiendes a aumentar de peso fácilmente, especialmente en el abdomen. Si tienes un metabolismo normal y estás buscando perder grasa, en la noche la sensibilidad a la insulina es mucho menor y el metabolismo es más lento, porque tu cuerpo se prepara para dormir. No es el ambiente hormonal idóneo para consumir carbohidratos. En la cena es preferible consumir proteína acompañada de muchos vegetales y una pequeña porción de grasa. Si entrenas pesas de noche, puedes consumir una porción de carbohidratos justo después y solo si entrenaste pesado y bien intenso. El problema es que en muchas ocasiones la gente sobreestima la intensidad con la que entrenó. Ten muy claro que debes ganarte ese carbohidrato para no acumularlo como grasa. Cada cuerpo es un universo. Estas recomendaciones son para el común denominador, pero recuerda que siempre hay excepciones. Personas con un biotipo ectomorfo, es decir, un metabolismo súper rápido que buscan aumentar, o deportistas y atletas de alto rendimiento que hacen muchas horas de ejercicio y queman muchas calorías. Hormonas y neurotransmisores Uno de los principales afectados en situaciones de estrés y angustia y malos hábitos alimenticios es la serotonina, un neurotransmisor que se libera luego de consumir carbohidratos, azúcar y almidones. Este neurotransmisor que se produce a partir del triptófano incrementa la sensación de calma, mejora el estado de ánimo y reduce la depresión. Generalmente cuando estamos estresados, los niveles de serotonina bajan porque se eleva el cortisol y este la inhibe. Por ello, en situaciones de estrés y depresión tendemos a consumir más carbohidratos o azúcares. Nuestro cuerpo, que es muy inteligente, sabe que los niveles de serotonina se elevarán. El cortisol, también llamado hormona de estrés, es segregado cuando estás en situaciones de angustia y su aumento disminuye la producción de serotonina al mismo tiempo que eleva los niveles de insulina, lo que estimula a la acumulación de grasa abdominal. Otra hormona que también participa es la grelina, que cuando está elevada incrementa notablemente el apetito. Pero, ¿qué hacer para mantener el equilibrio? Lo primero es organizar y vigilar tus patrones de conducta alimentaria. Cuando no comes o saltas comidas, los niveles de grelina aumentan y esto incrementa tu apetito y hace que tu metabolismo sea más lento. También tus niveles de hormona tiroidea disminuyen y eres más propenso a acumular grasa. Los niveles de serotonina disminuyen al igual que la glucosa en sangre, lo que traerá como consecuencia una ansiedad desmedida por el dulce. Come proteína cinco veces al día, así controla la glicemia y la ansiedad. Además, las fuentes de proteína animal te ayudarán a elevar los niveles de triptófano, aminoácido precursor de la serotonina. Muévete. Hacer ejercicio eleva la sendor final, lo que produce bienestar y placer. La actividad física es el mejor antidepresivo natural. Además, te ayuda a comer mejor. También puedes suplementar con picolinato de cromo, un mineral que disminuye notablemente la ansiedad por los carbohidratos y el dulce. Ayuda a bajar los niveles de glucosa en sangre, lo que redundará en menos insulina, es decir, menos apetito y menos grasa acumulada. La dosis promedio es de 200 mcg 20 o 30 minutos antes de la comida y no más de 600 mcg al día. Consulta con tu médico. Trata de dormir al menos 7 horas. La falta de sueño eleva la grelina y el cortisol, lo que enlentece el metabolismo. Produce más apetito, ya lo sabes, hace que acumules más grasa. ¿Cómo mejorar la sensibilidad a la insulina? Cuando quieres trabajar con posición corporal, bien sea perder grasa o aumentar masa muscular, lo primero que debes mejorar es tu sensibilidad a la insulina. Como ya he aclarado anteriormente, la insulina es la hormona anabólica que se agrega luego después de comer. Sobre todo luego de consumir carbohidratos. Cuando se eleva la glucosa en sangre, la insulina es la encargada de bajar ese nivel y transportar esa glucosa a las células musculares, hepáticas y de grasa. Este tercer proceso es el que nos hace aumentar de peso. La sensibilidad a la insulina es la relación que existe entre la dosis de insulina que se necesita para depositar cierta cantidad de glucosa. Tienes una buena sensibilidad a la insulina cuando solo segregas una pequeña cantidad para transportar o depositar X cantidad de glucosa. ¿Eres resistente a la insulina o tienes una sensibilidad pobre en la insulina cuando necesitas mucha más insulina para depositar la misma cantidad de glucosa? Como ya he planteado, cuando la insulina está muy elevada, no quemas grasa como fuente de energía y eres más propenso a acumularla. Cuando tu sensibilidad a la insulina es baja o tienes resistencia a la insulina, te cuesta muchísimo perder grasa porque es más probable que la mayoría de los alimentos que consumes se reserven en forma de grasa. Una sensibilidad pobre en la insulina, además de incrementar la acumulación de grasa e impedir el aumento de masa muscular, causa problemas como disminución del desempeño atlético, insomnio, cansancio extremo, mala recuperación luego del ejercicio, mayor dolor muscular luego de entrenar, más propensión a padecer diabetes, triglicéridos altos, entre otros. La buena noticia es que puedes hacer varias cosas para mejorar tu sensibilidad a la insulina. Primera, entrena con pesas. El ejercicio anaeróbico es absolutamente necesario para mejorar la sensibilidad a la insulina porque tus células musculares pedirán a gritos combustible después de entrenar. Luego de entrenar, tu sensibilidad a la insulina mejora notablemente en las próximas 24 horas. Al construir más músculo, aumenta la demanda global de energía. Por cada 10% de masa muscular que aumentas, reduce aproximadamente 11% la resistencia a la insulina. Además, el aumentar músculo mejora los niveles de proteínas y enzimas implicadas en la señalización de la insulina, la capacidad que tiene la insulina de unirse a la célula para permitir que la glucosa entre. Y el almacenamiento de glucógeno. Debes entrenar pesado e intenso para realmente incrementar la demanda de energía. Los ejercicios cardiovasculares, sobre todo los de intervalos, también son buenos para disminuir los niveles de glucosa en sangre y mejorar la sensibilidad a la insulina. 2. Come mejor Una dieta alta en proteína, 2 gramos de proteína por kilo, ayuda a mejorar la sensibilidad a la insulina. Sé inteligente a la hora de elegir carbohidratos y opta por aquellos de carga glucémica baja o media, altos en fibra y libres de azúcar. Consúmelos en la mañana y después de entrenar, pues en la noche la sensibilidad a la insulina es menor. Ingiere siempre el carbohidrato acompañado de proteína porque ella hace que el azúcar en sangre sea más bajo. De alguna manera podemos decir que detiene el carbo. 3. Buenas fuentes de carbohidratos pueden ser avena en hojuelas, batata, frutas, granos, quinoa, arroz integral. Apóyate muchísimo en los vegetales, con énfasis en la noche. Si ya fuiste diagnosticado con resistencia a la insulina, debes llevar una dieta baja en carbohidratos diseñada por un nutricionista de la mano con tu endocrinólogo. Este es el punto número 3. Punto número 4. Incluye alimentos que mejoren la sensibilidad a la insulina y consúmelos cuando comas algo alto en carbohidratos. El vinagre, en especial de manzana, el té verde y la canela, por ejemplo, mejoran la habilidad que tiene el cuerpo de reservar los carbohidratos como glucógeno en lugar de grasa. El vinagre es muy bueno para mejorar la función pancreática, de manera que tu cuerpo libera menos insulina en respuesta al carbohidrato que consumiste. Punto número 5. Incremente y consume alimentos ricos en omega 3, cápsulas de aceite de pescado o linaza, nueces, salmón, sardinas, semillas de chía o linaza molida. Esta grasa es utilizada por el cuerpo para construir la capa lipídica exterior que protege las células, lo que mejora la sensibilidad que tienen ante la insulina. Evita toda costa las grasas transaturadas, margarinas, aceites vegetales parcialmente hidrogenados y frituras. Punto número 6. Suplementa y aumenta los alimentos altos en magnesio. El magnesio es un mineral que afecta muchísimo a la sensibilidad de insulina, ya que actúa como un sensibilizador natural de la insulina. Además, ejerce efectos positivos sobre los receptores de insulina en cada célula del cuerpo. Alimentos como vegetales verdes, sobre todo hojas, semillas de calabaza, almendras, brócoli son altamente recomendados. Punto número 7. Aumenta el almidón resistente en tus carbohidratos. Este tipo de almidón no responde igual al almidón regular porque eleva menos el azúcar en sangre. Cocina un carbohidrato, deja que se enfríe y luego vuelve a calentarlo. Este aumenta el contenido de almidón resistente. Este proceso cambia la estructura de los carbohidratos y la respuesta de glucosa en sangre se reduce notablemente. Punto número 8. Cuida la cantidad de fructosa que consumes y no endulces con ella. El exceso de fructosa, en especial la que es añadida a los alimentos para endulzar, causa resistencia a la insulina y está vinculada con el aumento de grasa abdominal. Aunque la fructosa es procesada por el hígado y no estimula la secreción de insulina, como la glucosa, cuando se consume más fructosa que la que el hígado puede manejar, causa problemas metabólicos e interfiere con la señalización de la insulina. Sin mencionar que ese exceso se almacena en forma de grasa. Continuamos en el siguiente capítulo con la leptina. Muchísimas gracias por escuchar. Nos vemos en la siguiente lectura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!